¿Qué le pasó a Hailey Bieber? ¿Sufrió tal vez un isquemia cerebral? La modelo y esposa del cantante Justin Bieber el año pasado en sus redes sociales mencionó haber sufrido un isquemia cerebral. Este es un evento que muchas veces pasa desapercibido, pero hoy en día son más frecuentes los casos donde algunas de las personas presentan síntomas de isquemia cerebral. Yo soy fisioterapeuta y en mi consulta he escuchado muchas historias y anécdotas de mis pacientes donde la mayoría ha sufrido síntomas de isquemia cerebral, incluso algunos días antes de que se desarrolle por completo el ictus, sin siquiera saberlo. Y ese es el problema, no podemos actuar ante una situación que desconocemos. Es por eso que reconocer los síntomas de un isquemia cerebral puede llegar a salvar tu vida e incluso la vida de las personas que se encuentran a tu alrededor. Y puede reducir notablemente el impacto de las secuelas de la enfermedad si ésta llega a desarrollarse por completo. Es por ello que en este video te explicaré todo lo que necesitas saber acerca de una isquemia cerebral. Empecemos hablando de ¿qué puede ocasionar una isquemia cerebral? Pues lo primero que tienes que saber es que el oxígeno le da vida a nuestras neuronas. Este oxígeno es principalmente obtenido por la distribución de la sangre a través de las arterias que transportan los vasos sanguíneos a diferentes zonas del cerebro. Cuando el espacio dentro de la arteria se reduce o existe algún tipo de obstáculo que bloquea el paso de la sangre hacia nuestras neuronas pues éstas dejan de recibir su oxígeno lo cual es vital. Esto ocasiona por supuesto una isquemia. Esta reducción de oxígeno aunque sea por poco periodo de tiempo puede ser muy grave y puede ocasionar muerte neuronal. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo que pueden ocasionar esta isquemia? Pues el primero de ellos es la arteriosclerosis y también es la más común es la acumulación de grasa dentro de la arteria. Esto se puede deber a una mala alimentación, a una vida sedentaria quizás el exceso de comidas que aumentan el colesterol malo en la sangre formando depósitos de grasa dentro de la arteria. Estos depósitos de grasa hacen que disminuya el tamaño de la arteria y también disminuye el paso y la circulación de forma habitual de la sangre. El segundo factor de riesgo son los trombos. Los trombos son coágulos de sangre que bloquean el paso de la misma dentro de la arteria. Estos coágulos se pueden originar en una zona lejana al cerebro como por ejemplo el corazón. Se transporta a través de las arterias y al llegar al cerebro bloquea el paso de la sangre hacia una determinada zona cerebral. Esto fue en el caso de Hailey Bieber que solo con 25 años comenzó a presentar ciertos síntomas una mañana que estaba desayunando de forma tranquila con su esposo Justin Bieber y luego de acudir al hospital han determinado que un coágulo de sangre le ha ocasionado una isquemia. La causa de los trombos son múltiples pero también están asociados a enfermedades vasculares también están asociados a la obesidad, al exceso de sustancias tóxicas como lo es por ejemplo el alcohol, el tabaco, las drogas, entre muchas otras así como también el sedentarismo y la falta de movimiento hace que se pueda desarrollar un trombo. Entonces, ¿cómo reconocer los síntomas de una isquemia cerebral? ¿Cuáles son estos signos y señales que te deben llamar la atención para sospechar de una isquemia cerebral? Pues lo primero que debes saber antes de hablarte de estos síntomas es que pueden ser transitorios es decir, pueden aparecer y desaparecer a lo largo del día y quizás por eso muchas veces pasan totalmente inadvertidos pero no te dejes engañar por la aparición y desaparición de un síntoma sin causa aparente es aquí donde debes estar totalmente alerta y no perder el tiempo porque cada momento cuenta el primer signo de alerta es la dificultad para moverte si tienes un isquemia cerebral en curso probablemente puedas presentar síntomas relacionados a la reducción de la movilidad de una parte de tu cuerpo o de toda una mitad, de una extremidad, entre muchas otras esto no se debe precisamente a un problema en los músculos como se suele pensar el movimiento se origina gracias a la interacción cerebral que elabora un plan motor e envía esta información a los músculos para poder moverse este fenómeno isquémico interrumpe esta conexión lo que ocasiona dicha debilidad otra de las formas en las que puedes notar problemas en la movilidad es la dificultad para sujetar cosas por ejemplo, mantener en tu mano una taza sostener un vaso mientras tomas agua o mover la pierna por ejemplo al intentar caminar muchos pacientes que han tenido una isquemia unos días antes de que se desarrolle por completo un ictus me han comentado que al levantarse de la cama se han caído inmediatamente esto es claramente un signo de alerta neurológica que no puedas pasar por alto otra de las señales de que algo anda mal y que puedes estar en presencia de una posible isquemia cerebral es la parálisis facial esto es otro de los signos que no debes dudar ni un solo segundo en pedir ayuda y es que quizás puedas notar que tienes la mitad inferior de tu cara paralizada y que notes ciertas características como por ejemplo tu labio caído o podrías incluso notar que al intentar tomar agua esto se sale por tu boca otro signo de alerta es la dificultad para hablar a esto se le conoce como afasia y es la dificultad para hablar o al hacer emisión de las palabras también es decir palabras quizás incoherentes durante una conversación si sientes que no puedes responder ante una pregunta o respondes algo distinto a lo que realmente querías decir estás ante una afasia y es un signo de alerta inmediata al igual que en las dificultades para moverte este problema no es debido a los músculos que ayudan a la producción y articulación de las palabras sino a la forma en como el cerebro conecta a través de estos para la formulación del lenguaje y que puede resultar muy comprometido en presencia de una isquemia otro de los signos y síntomas que puedes presentar durante una isquemia son las alteraciones de la sensibilidad son signos que debes considerar no me refiero precisamente a que sea un problema de no sentir cuando alguien te toca o este tipo de cosas sino me refiero en general a muchas sensaciones que percibes de forma natural y habitual en tu cuerpo verás en condiciones normales estas sensaciones son muy importantes para que nuestro cerebro las procese y pueda generar movimientos en presencia de una isquemia dichas informaciones se pueden percibir de forma alterada y como pueden ser por ejemplo la presencia de cosquillitas o como una especie de hormigueos que pueden estar atravesando una parte de tu cuerpo en específico también la forma en como percibe ciertos sonidos o las luces por ejemplo pudiesen estar algo distorsionados en presencia de un evento isquémico da la impresión como si estuviésemos pasados de tragos donde el sonido quizás puede volverse muy fuerte o los colores que observamos pueden estar no acordes con la realidad o incluso ser exagerados otro de los síntomas que debes tomar en cuenta es la desorientación esto puede ocurrir porque tengas dificultad para recordar cosas por ejemplo no saber en qué día de la semana estás o no saber en dónde te encuentras tener la sensación de que el tiempo pasa como más lento que tengas dificultades para mantenerte atento o concentrarte todo esto supone una desorientación cognitiva que puede ser producto de una isquemia cerebral en curso otro síntoma es el dolor de cabeza y tienes que saber que el dolor de cabeza no es precisamente un síntoma que es atribuido únicamente a un isquemia cerebral pero puede ser un síntoma consistente en la mayoría de los casos un dolor de cabeza muy fuerte que aparece y desaparece a lo largo del día y que incluso puede provocarte náuseas es un signo de alarma que debes tomar en cuenta ahora bien te preguntarás qué hacer si tengo síntomas de isquemia cerebral los síntomas de isquemia suelen desaparecer a esto se le conoce como ataque isquémico transitorio que no te confunda la palabra transitorio eso no significa que no puedan ser totalmente perjudiciales y atentar contra tu vida en algunos casos debido a que días posteriores pudiese desarrollarse un ictus así que si presentas alguno de estos síntomas o la conjunción de varios de los que te he explicado no pierdas tiempo y acude a la agencia el tiempo que transcurre entre el inicio de los primeros síntomas hasta el momento en el cual ingresas a una unidad de emergencias es totalmente crucial a este tiempo se le conoce como tempestividad si actúas en este tiempo podría salvar tu vida e incluso reducir el impacto de las secuelas de la isquemia así que no dudes en pedir auxilio porque cada minuto cuenta ahora bien ¿qué pasa si he tenido una isquemia? ¿cómo es la recuperación luego de la misma? pues debes saber que la recuperación en algunos casos y con buena fortuna suele ser espontánea como fue en el caso de Hailey Bieber y no presentar terapia pero esto no siempre sucede así lamentablemente y en otros casos esta isquemia podría desarrollar luego de unos días un ictus que puede llegar a afectar la movilidad de una parte del cuerpo ocasionando una hemiplegia muchas veces se piensa que la recuperación luego de un ictus debe ser muscular haciendo quizás fortalecimientos, estiramientos, entre muchas otras cosas pero hemos visto a lo largo de este video que el daño ha ocurrido directamente en el cerebro y no en los músculos debido a la interrupción de oxígeno que ha ocasionado muerte de las neuronas en la zona afectada debido a la isquemia si la recuperación es enfocada solamente en fortalecimiento muscular podríamos aumentar la espasticidad es por esto que el cerebro necesita crear nuevas conexiones neuronales y formación de nuevas neuronas que permitan el movimiento a través de los procesos cognitivos si te ha gustado este video y crees que pueda ser de ayuda a otros dale like y compártelo esto podría salvar la vida de una persona o de las personas que se encuentran a tu alrededor así que te invito también a suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campana de notificaciones que te va a permitir estar al día con todo lo relacionado al ictus y a su recuperación hasta pronto 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 hasta pronto